La fiesta está en su apogeo La colombina está sola y está triste De luto se viste, no quiere cantar La colombina está triste y da pena Pobrecita nena, tan linda y tan buena La que antes fue reina de la alegría Su gracia lucía y siempre reía No quiere cantar, no quiere reír Tan grande es la pena que la hace sufrir Que en vez de cantar, que en vez de reír Le pide al supremo la dejen morir Es que Pierrot la ha engañado Se fue con su mandolina Siguiendo el paso de otra colombina De línea más fina, de pelo andulado Más no sabe que ha dejado Un corazón dolorido Pero después volverá arrepentido Y al ver solo el nido tendrá que llorar La colombina está triste y da pena Pobrecita nena, tan linda y tan buena La que antes fue reina de la alegría Su gracia lucía y siempre reía No quiere cantar, no quiere reír Tan grande es la pena que la hace sufrir Que en vez de cantar, que en vez de reír Le pide al supremo la dejen morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!